Porque hoy día vamos a hablar de las visas de trabajo, de cómo uno puede pedir visa de trabajo y cómo hay tantas mentiras en la calle, sobre todo para los que estamos indocumentados dentro de los Estados Unidos, de que el patrón nos puede arreglar o de que podemos arreglar una visa de trabajo. Y salen las noticias y hablan de la visa H1B, hablan de la visa H2A, hablan de la visa H2B. Y todo el mundo se emociona como si fuera algo nuevo, cuando en realidad no es nada nuevo. Entonces, hablemos de las visas de trabajo. ¿Qué son las visas de trabajo? Así como hay visas de turista, que son visas permisos para venir a trabajar a los, perdón, a turistear a los Estados Unidos, hay visas de trabajo, que son permisos para venir a trabajar a los Estados Unidos. Las visas de turista y las visas de trabajo son visas de no inmigrante. ¿Qué quiere decir eso, Katia? ¿Qué es no inmigrante? Porque todos somos inmigrantes, ¿verdad? No, no es cierto. Hay personas que no son inmigrantes, que están acá temporalmente con una visa de no inmigrante. Una visa de no inmigrante es la visa de alguien que quiere venir por un tiempo limitado y se va a ir. Ejemplos de visas de no inmigrante son la visa de estudiante, la visa de turista, la visa de trabajo, la visa TN. Todas esas son visas de no inmigrante. La visa de inversionista E2 es un ejemplo de visa de no inmigrante. Entonces, primero tenemos que entender ese concepto. La visa, las visas de trabajo son visas de no inmigrante, no inmigrante. Entonces, desde el nombre yo tengo que entender esto, que es bien importante entenderlo. Si yo ya estoy inmigrando, si yo ya estoy viviendo en los Estados Unidos, no temporalmente, sino que yo vine indocumentado o yo vine con una visa de turista y me quedé, o yo vine con una visa de estudiante y me quedé, yo ya soy inmigrante y, por lo tanto, no puedo pedir una visa de no inmigrante. Entonces, esa es la primera mentira que nos cuentan en la calle o lo que nos dicen en la calle. Si estás indocumentado, tu patrón te puede pedir. Mentira. El patrón no me puede pedir una visa de no inmigrante porque yo ya soy inmigrante. Entonces, yo como alguien que está viviendo aquí, no puedo decir, dame una visa para venir temporalmente. ¿Hasta ahí me está entendiendo? Entonces, es cierto que hay visas de trabajo temporales, pero para poder, para que yo pueda recibir esa visa, yo tengo que estar en mi país de origen y yo no tengo que haber violado ninguna ley de inmigración. ¿OK? Entonces, para que yo pueda pedir una visa de no inmigrante, yo tengo que estar en mi país de origen, no tengo que haber violado ninguna ley de inmigración. Bueno, hay situaciones, no en todos los casos, pero hay situaciones en las que puedo estar en los Estados Unidos con una visa, una visa de no inmigrante y me puedo cambiar a otra visa de no inmigrante. Yo puedo estar en los Estados Unidos con una visa de estudiante y me puedo cambiar a una visa H1B de trabajo. Yo puedo estar, si me entiende, puedo estar con una visa de estudiante o una visa de turista y me puedo pasar a una visa de inversionista. Pero no es lo común. Lo normal, lo mejor, es siempre pedir la visa de trabajo desde afuera, desde mi país de origen. Ahora, ¿qué visas de trabajo existen? Existen las visas de trabajo para agricultores o para personas que hacen trabajos que son de estación, que no necesitan educación, o sea, que no necesitan haber pasado por la universidad. Hay una visa que se llama H2B, que está especialmente pensada para que los agricultores vengan a trabajar en la siembra o en la cosecha. Y entonces se dan por tres meses o cuatro meses y la persona viene, trabaja la siembra, trabaja la cosecha y se va. Esa visa se llama H2B. Y el gobierno la semana pasada hizo, dio una lista de todos los países de donde se puede buscar gente para trabajar para una visa H2B. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ok. Hay visas para trabajos temporales. Por ejemplo, hay una visa que se llama J, que es una visa que se usa mucho, sobre todo en los ski resorts o en los hoteles de verano, que solo funcionan en el verano o que solo funcionan en el invierno. Y entonces traemos trabajadores de otros países para que trabajen solo la temporada, tres meses o cuatro meses y se van de regreso a su país. Esa se llama la visa J. Si usted está indocumentado dentro de los Estados Unidos o si usted ha violado su visa de turista y se ha quedado después del tiempo del permiso, usted no puede pedir ninguna de estas visas. Ahora, hay otras visas de trabajo donde el primer requisito es tener educación universitaria, es tener un título universitario. Y esa se llama la visa H1B. Y esa visa H1B la puede pedir alguien que está estudiando aquí con una visa de estudiante o la puede pedir a alguien que está viviendo en su país de origen cuando un empleador decide pedir esta visa para esta persona que está viviendo en su país de origen. El requisito básico es que la persona tenga un título universitario, que haya terminado una carrera por lo menos de cuatro años y que quiera venir a trabajar a los Estados Unidos. Esta visa H1B se pide el primero de abril de cada año para que el empleado empiece a trabajar en octubre y solo hay 60,000 visas de este tipo y generalmente todos los años tenemos más de 100,000 aplicaciones. Esa visa tampoco es para alguien que está viviendo dentro de los Estados Unidos indocumentado porque, como les digo, es una visa de no inmigrante y un inmigrante no la puede pedir porque irá, y va en contra de la intención de la visa. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, hoy día lo más importante, lo que quiero que todo el mundo aprenda, es que las visas de trabajo existen, pero no para las personas que ya estamos viviendo dentro de los Estados Unidos fuera de estatus, sin tener estatus. O sea, si usted está indocumentado, ya no puede pensar en una visa de trabajo porque ya no es para usted. Las visas de trabajo son para las personas que están afuera de los Estados Unidos, que nunca han violado la ley o que están dentro de los Estados Unidos y que tienen algún tipo de estatus y se quieren cambiar a otro tipo de estatus. Gracias. 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 Gracias.